Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches y bienvenidos una semana más a un nuevo debate en televisión de Ferrol. Hace unas semanas conocíamos los primeros presupuestos generales del nuevo gobierno central presidido por Mariano Rajoy, unas cuentas que marcarán la hoja de ruta que deberá seguir el Ejecutivo en este primer año de legislatura, marcado sin lugar a dudas por la situación de crisis económica. Tras haberse anunciado estas cuentas han pasado ya su fase inicial en la que se han rechazado todas las enmiendas realizadas a la totalidad de las mismas. De estas cuentas queda ahora por resolverse la fase en la que se debatirán las enmiendas parciales, un debate tras el cual se trasladarán estos presupuestos al Senado. Posteriormente y tras una nueva tramitación de este documento en el Congreso de los Diputados, las cuentas entrarían en vigor previsiblemente en el mes de junio. Pero antes de que todo esto suceda queremos analizar aquí de qué manera estos presupuestos van a marcar el futuro inmediato de Ferrol y su comarca. Lo haremos con el senador del Partido Popular, Juan Juncal. Buenas noches, señor Juncal. Buenas noches. También contamos esta noche con el empresario Manuel Pérez. Buenas noches, señor Pérez. Muy buenas noches. Y con el secretario comarcal de UGT en Ferrol, Cesario Fraga. Buenas noches, señor Fraga. Hola, buenas noches. Y a ustedes, los telespectadores, les comunicamos que pueden opinar sobre la repercusión de los presupuestos generales del Estado en Ferrol enviando mensajes de móvil al número 27799 escribiendo TVF, un espacio y el texto que nos quieran trasladar. Todo lo que envíen irá apareciendo en la parte inferior de sus pantallas. Y además, en la segunda parte de este debate, aproximadamente a partir de las 10 y 10, 10 y cuarto de la noche, abriremos las líneas telefónicas para que puedan opinar en directo llamando al teléfono 981 36 99 13. Se lo repetimos, 981 36 99 13. Como siempre, les pedimos que hagan sus opiniones con respeto hacia las personas que me acompañan en esta mesa de debate y en relación al tema que hoy nos ocupa, en este caso, el futuro de la comarca de Ferrol después de conocerse los presupuestos elaborados por el gobierno de Mariano Rajoy. Bueno, y para iniciar este debate, vamos a empezar pues pidiendo a nuestros invitados una valoración general para comenzar acerca de estos presupuestos en relación, en buena medida, a Ferrol y su comarca. ¿No, señor Juncada? Sí, muchas gracias. Hombre, obviamente yo tengo que empezar o creo que también sería, vamos, conveniente para no referirnos exclusivamente en esta entrada a lo que es los presupuestos para Ferrol, que supongo que a lo largo del debate tendremos tiempo para hablar de ellos, sino para, bueno, establecer un contexto general, ¿no? Es decir, porque estos presupuestos son lo que son por una serie de motivos. Tú decías, nada más empezar, los presupuestos, los primeros presupuestos del presidente Rajoy. Hombre, quiero recordar que el señor Rajoy tomó posesión como presidente del gobierno el 27 del 12 del 11, o sea, el 27 de diciembre. Es decir, que unos presupuestos que tenían que estar en vigor a 1 de enero, la tramitación parlamentaria, la elaboración de los presupuestos, normalmente empieza, el proceso de presupuestos normalmente empieza en mayo del año anterior con los ministerios empezando a hacer las evaluaciones, entran en la cámara en septiembre y normalmente se aprobaban pues el 28, 27, 28 de diciembre. Bueno, pues aproban en el mes que se aprueban, pues precisamente, pues porque alguien no dejó los deberes hechos, ¿no? Y entonces yo creo que que eso hay que decirlo. Después, aparte de no dejarlos de deberes hechos, es decir, que este debía de ser el presupuesto de Zapatero, no del señor, no del señor Rajoy, aparte de no dejarlos hechos, resulta que nos encontramos que cuando nos decían que iba a haber un déficit del 6,3 o no me acuerdo las décimas, resulta que nos hemos ido al 8,5, es decir, 20.000 millones de euros, 20.000 millones de euros por encima de lo que ya se suponía que era un déficit que, o sea, ya unos presupuestos que contenían un déficit, es decir, el total, para que la gente tenga una idea de la situación en la que nos encontramos, es que los presupuestos generales del 2011 y los anteriores, etcétera, los cerrábamos con un agujero, con un déficit de 90.000 millones de euros. Bueno, y en ese contexto, ¿qué pasa? Pues esos 90.000, si alguien, obviamente, durante muchos años estás gastando más de lo que ingresas, se lo tienes que pedir a alguien, alguien te lo tiene que estar prestando. Y bueno, la situación económica y la situación internacional ha dicho, bueno, pues yo ya no estoy dispuesto a prestarle más. Por lo tanto, lo primero que hay que hacer, lo primero que hay que hacer es restablecer la confianza de España. Vamos a hablar de la marca España, pues hay que restablecer la confianza. Si no nos prestan dinero, malo, y si nos lo prestan, nos lo van a prestar más caro. Por eso, bueno, pues estamos viendo lo que está pasando con esa famosa prima de riesgo, que no significa nada más y nada menos, que, bueno, pues nos dan el dinero mucho más caro que a los alemanes. ¿Por qué? Pues porque, bueno, digo Alemania porque es los de referencia, habrá otros países, pero que se utiliza la referencia al bono alemán. ¿Por qué? Porque, bueno, los que tienen dinero, los que prestan dinero, dicen, supongo que Alemania me lo va a devolver. Ahora, de los españoles, no, y desde luego, como no me fío, por lo menos si se lo dejo, desde luego se lo voy a dejar a un tipo mucho más superior y que, por lo tanto, nos carga de una manera muy importante la primera partida del presupuesto, que es los intereses de la deuda. Entonces, durante ocho años de gobierno socialista nos hemos visto con una, bueno, pues un nivel desaforado de gasto, por desgracia, en muchos casos, improductivo, y nos encontramos en la situación que hay. Entonces, en la situación que hay, no queda más remedio. Se dice recortar. Yo me niego a aceptar ese término. Recortar es restringir algo de lo que tienes o separar una parte de lo que tienes y resulta que el problema es que aquí es que no tenemos nada. Sencillamente, lo único que ha hecho el gobierno del Partido Popular es, con unos ingresos previsibles y a la baja porque tal, tengo una cantidad y la distribuyo de una manera. Es decir, recortes es cuando quito. Es que aquí no se trata de quitar nada. Aquí partimos de una situación que una previsión de ingresos para el 2012 que nos queda en X. Pues ese X hay que repartirlo. Eso es lo que hay. Y aún así, obviamente, para... Voy finalizando. Es que uno decía que esto es muy complicado como para resolverlo en dos minutos. Y aún así, porque la situación estaba tan desmadrado, el gasto público, aún así hacemos unos presupuestos que ya hay un déficit reconocido, pero obviamente un déficit que no nos podemos pasar de él. Y esa es la situación. Sencillamente, no se puede gastar más de lo que uno tiene. Incluso, ya vuelvo a insistir, que nos vamos a un déficit reconocido de un 6%, pero que no se puede gastar más. Y eso es lo que se ha hecho, ha sido redistribuir esos ingresos previsibles a lo largo del 12. En un ejercicio, vuelvo a decir, que estos presupuestos tenían que haber sido aprobados anteriormente, quién se equivocó o quién no los quiso hacer. Esos son ya motivos, en fin, que la gente lo valore, pero que estamos en la situación que estamos por estos motivos. Bueno, señor Pérez, ¿cómo ve usted desde el punto de vista empresarial estos presupuestos generales? Bueno, perdón. Está bien que digas empresarial, porque yo no voy a hacer una valoración política, política, porque no es mi cometido, sino una valoración desde el punto de vista de la inquietud que se ve en la comarca y en toda España por la situación del país que se encuentra con los 5 millones parados. Y esperemos que mañana darán una valoración de la noticia de los parados que van a salir. Supongo que será una noticia bastante desagradable, posiblemente, ¿no? Que el paro aumentará y tal. Y eso es lo que nos preocupa al mundo empresarial y a la comarca. Hombre, yo, si dice que en la comarca hay un 43% menos del presupuesto, del anterior presupuesto, yo en los porcentajes no quiero meterme. Se dice que, bueno, pues, que en la comarca de, para la comarca de Ferrol, bueno, pues, han, para la autoridad portuaria 11 millones 678, 11 mil millones 678 mil euros, 2 millones 856 para ese elemento de la RIA y para el acceso a la AP de Ponte de Hume, un millón de euros y el puerto exterior 300 mil euros, el eje atlántico, Ferrol, La Coruña, 160 mil y el plan director de San Felipe, 25 mil euros. Yo, en esas cantidades, yo, se ve claramente que el puerto, que el tema del, no se va a hacer el tema del, 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 del acceso del puente, del, del tren a, con 300 mil euros, eso no va, no, 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 no da para empezar ninguna obra ni decir nada, pero sí para, da para, para la, para la inicio del proyecto, está clarísimo que para eso, para eso tiene que dar, ¿no? Yo creo que no es suficiente para, para, para iniciar ninguna actuación, porque con 300 mil euros no va a ser ninguna parte. Pero sí es cierto que, 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 por ahí hay que empezar por algo y, y, y sí es cierto que, bueno, pues, para los estudios del proyecto es importantísimo y, además, lo que dice Ana Pastor, la, la ministra, que me parece una persona digna de, de credibilidad, que, bueno, y por lo menos se ve que tiene, pues, una intencionalidad clara de, de apoyar a Galicia y, 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 y sobre todo, a la comarca, que es consciente de la situación que tenemos y si saca a concurso el, el, el proyecto y tal, bueno, pues eso, por algo se empieza y eso es bien que se, que se tenga y luego después, bueno, pues la situación que es, es la que es y si los presupuestos son así en toda España, pues, pues son así, también aquí tenemos que aceptar los recordes. El problema viene que, efectivamente, el, bueno, que, que hay que abarcar más. Como decía Juncal, no nos vamos a quedar simplemente en el tema de, de los presupuestos y valorar eso, sino que hay que abarcar otras cosas más, ¿no? La reforma financiera. Es importantísimo que, a partir de ahora, supongo que el gobierno se pondrá con ella, es las, lo que, lo que se viene diciendo, que en el mes de, este mes, a últimos de este mes o así, se empezará, el mes de, de, de mayo, empezarán con la reforma financiera porque es el único que nos puede sacar adelante para que haya préstamos para los empresarios, para que podamos crear empleo, para que se puedan crear puestos de trabajo, porque si no se ahí crea el, 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 el cáncer más importante, el foco y más importante esta creación del puesto de trabajo. Si no se ataja a eso, en toda España, seguimos siendo el país de la cual de Europa, con el 23% de paro y los demás países, con el, con el, con el 6, como Alemania, el, 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 el 7, Inglaterra y, y sucesivamente así, pues, Francia con el 7 y pico, el 8, Italia, pues, también con el 8 y pico y nosotros con el 20 y pico, no vamos a ninguna parte, no vamos a ninguna parte. Lo que sí es cierto, que bueno, y ya vemos la gente en la calle como está, la preocupación que hay, gente que te pide trabajo y, y la concluyendo. No, no, sí, ahora mismo concluyo y la necesidad que hay, con paro, con paro juvenilio del 50% y tal, y que, y que no sé, que los padres desesperados, manteniendo los, los abuelos y los pensionistas a sus nietos y que esto hay que darle una vuelta como sea y la preocupación es más grande que hay de los empresarios, es esa, que hay que ponerse a trabajar, pero necesitamos financiación. Bueno, señor Faga, ¿cómo ven los sindicatos estas cuentas, no, de las que hablábamos? Con preocupación, con moita preocupación y más después de escoitar a don Juan, que parece que ven mámente aquella frase famosa de sostenella y no emendalla, ou que quere decir que, que decir cando no hay nada que decir, es decir, os presupuestos xerais do Estado toman como base dúas variables, ingresos e gastos. En canto aos ingresos do Estado, tal y como están contemplados, parece que por un lado son discriminatorios, y por qué son discriminatorios, pues básicamente por la amnistía fiscal esta que esconden, y como señalan ben os técnicos de facenda, esto atenta contra o principio constitucional de igualdad tributaria, es decir, os que estamos pagando religiosamente a hacienda, o don Manuel creo que o fai, e o fago religiosamente, soportamos unha carga, y usted supoño que tamén, eh, non quero dudalo, perdón que se me... Fitas a todos y me dejas a mi almargen, entonces es que ya me puedo empezar a moquear. Sin lugar a dudas, todos pagamos ao fisco, y soportamos unha carga impositiva que vai desde un 12, un 13, un 14, hasta un 52 como máximo. Y resulta que todas estas personas, presuntos delincuentes, que non pagaron a hacienda, ahora poden, eu non sei como chamar, normalizar, que buena palabra normalizar, pagando solo un 10%. Isto é claramente discriminatorio. Por que son insuficientes? Pois son insuficientes porque non van a actuar en donde teñen que actuar, e teñen que actuar sobre todo na recaudación. E están olvidándose das grandes, das grandes empresas que son as que menos van a tributar, e isto é claramente insuficiente. E por que son injustos? Pois son injustos porque o que queren facer é repartir e os españoles entre ricos e pobres. Isto en canto aos ingresos e en canto aos gastos o que fan establecer unha desigualdad moi grande, pero moi grande, de novo, entre ricos e pobres. Por que? Por que están se olvidando ou queren facer olvidar de que os ricos non paguen. Solamente, solamente, solamente con que os ricos que temos en este país pagasen como pagan os ricos no resto de Europa, parte do problema do déficit de estes presupostos se solucionaría. O fraude fiscal, según datos de gesta dos técnicos de facenda, se son capaces de regularizalo. O gran fraude cae en este país ronda os 90 mil millóns de euros. 90 mil millóns de euros. E se iso se regularizase e se atacase como se ten que atacar, se solucionaría. E hai algo que todavía me preocupa moito máis. É a reducción que se vai facer tanto en sanidade como en educación. En educación, porque volve outra vez a profundizar a brecha entre ricos e pobres. Solo van a poder estudiar os fillos dos ricos. E en sanidade, o de sanidade, é que eu creo que hasta é cruel cando escoito a conselleira de sanidade galega que parece mentira que nos diga que os pensionistas e os enfermos crónicos son os que teñen a culpa de que a sanidade este tan mal en este país. É dicir, estánse olvidando de que hai ministerios como o de defensa, o que solo se recorta un 8,8, o do interior, que solo se recorta un 4,3. Por contra, en educación recortas un 20,1,2. En emprego, un 20. En sanidade, un 13,7. En desenrolo rural, un 85,9. Estes son os presupostos reales. Se nos metemos en Ferrolterra, que creo que teremos que ir, do dique, nin se fala, o saneamento da ría. Bueno, estamos nos olvidando de prácticamente da nosa comarca. Estamos nos olvidando prácticamente dos ciudadanos de Ferrolterra. Que, ao fin e ao cabo, entre outros, son os que está representando non só o Juan Juncal, no Senado, sino outros ferrolanos. Pero bueno, a Juan Juncal tocoulle defendelo e eu espero que nos aporte algún dato que nos diga que isto é real e non é unha ensoñación para tranquilizar os chamados mercados, que é algo que todos sabemos e que xa antes decíamos que non se van a tranquilizar. E en canto a heredanza. Non estamos aquí para xuzgar o goberno que saleu. Estamos aquí para xuzgar unhos presupostos feitos por un goberno que fai tempo que xa sabía que o déficit era dun 8% e que parte da culpa dese déficit as tiñan ou ateñen as comunidades autonómicas que estaban gobernadas polo Partido Popular. Falo de Valencia, falo de Madrid e de outras. Xa finalicé. Xa finalicé. Xa finalicé.